Bien, nos vemos el jueves que viene. No, no va a haber jueves que viene. Nosotros veníamos a terapia más que nada porque ella no podía dormir y bueno, la verdad que usted la duerme. Ahora compramos un colchón piero con resortes enfundados individualmente. Estamos curados. ¿Curados? No. Estamos a kilómetros de poder decir esa frase en este proceso. ¿No crees que ella quiere dormir porque no quiere leer la realidad? ¿Que prioriza lo onírico por sobre lo terrenal? ¿Que es una forma de escaparle a la angustia? ¿Que es una forma de escaparle a la angustia?